Cinco noches Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Blanca paloma, rosa naciente. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todos sus barrotes de calamina. Todos los pajarillos vienen trinando, sin embargo distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa, mañana cuando llegue mi palomita. En lo de dos banderas de tres colores, y en las pestañas miles de candelillas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Gracias.